hola buenas tardes como están chicos hoy vamos a hacer un nuevo 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 vídeo no lo puedes decir un poquito más animado hola chicos como están hoy vamos a hacer un nuevo nuevo vídeo vamos a esperar a charlie se recuerdan del vídeo anterior donde esta maquilla ahora yo creo que tiene la venganza o sea yo tendría que enviarla a mi manera ya que ya fue un día de humillación y vamos con el vídeo espera espera un rato qué tal es porque estás con gafas y dónde fuiste anoche wow me maquillaste no sabes gafas no pero no lo que saben es que me voy a ver bueno chicos y chicas me voy a maquillar ya vamos a empezar todo esto pero no sé por lo cual empezar bien vamos a empezar con con esto de acá que no sé qué encima me recuerdo que ella me echó vea así con ella yo creo que es para aclarar más bien eso no puedes echarme todavía ¿qué? eso es al final o me vas a pintar como payasa no sé nada wey no sé nada wey no sé nada wey no sé esto wey acharme no sé abre no está el chancho hasta aquí tranquilo tranquilo no sé nada wey ya sufi recuerdan como me hizo chillar a mi este palo ve este lápiz tu ojo está ahí a segundo lado ahhh jajaja voy a ver porque no chillas porque no soy marica ya está ya eso bueno vamos a echar este de acá vamos a echar este de acá tiene varios colores tiene varios colores a ver a ver cierre su ojo así es que los otros fueron para mi pero que todo bueno venganza es de venganza así que no me voy a encontrar a ver a ver a ver a ver abrí tu ojo a ver abrí tu ojo a ver a ver abrí tu ojo mejor no lo cerré porque ya veo tranquilo cerré porque no te cerré ¿te arrojo? así no sé si se tiene que ver pero es algo que me salió como yo no sé no sé si es más arriba pero creo que voy a tratar de ser más arriba es que para que junte con tu ceja a ver ahorita vamos a ver supuestamente era este color sí sí creo que es que me rompí pues vamos a ir con esta vamos a ir con esta quería traer mi coba pero no no sé si no era para no era para bueno este normalmente normalmente no se se vaquillada así que voy a andar por toda su cara porque bueno no sé digamos muy tranquila yo soy una perra se nota por la boca para para igualar el color obvio que por el cuello igual por la oreja por la oreja yo creo no sé por la orejita por el cuello o no por último podemos usar todos los colores así ya pasa ya está a ver hay hartas cosas que no sé cuál usar así que había un brillo por acá donde estaba el brillo como es largo yo creo que ese por adentro vale así que vamos a meter por adentro abri tu boca ya 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 no sé si estaré bien no sé si estaré bien no sé si estaré bien le falta aceite le falta aceite le falta aceite le falta aceite le falta algo se le falta le falta le falta le falta claro le falta le falta le falta no sé si estará con el agua los espacios no es para el agua es para arriba no es para arriba es para arriba No te vas, no te vas, no te vas. No quiero verme, por Dios. No te vas. ¿Algo que tenga que decir a Alejandro? Nada. No sé, quiero ver como quedó el maquillaje. Pero no hay nada más, así que... Está bien. Voy a ver como está mi maquillaje. ¡Charlie! ¡Qué piciste! ¡Qué guapo! Miren cómo está su maquillaje y comenten qué tal le quedó. Así que ya nos vemos en otro video. Y suscríbanse y denle like. Exactamente. No sé cuándo, no sé cómo. Bye. Comenten, Andy.